En el marco de la Feria Internacional de la Lectura, la escritora y periodista Elena Poniatowska recibió la medalla La Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco, otorgada por la Universidad Autónoma de Yucatán y UC Mexicanistas. Antes de recibir la presea, la autora se refirió al escritor quien falleció en enero de este año como una persona generosa, con amor a los demás y con aceptación del otro, y leyó un escrito titulado, Recetas para acercarse a José Emilio Pacheco. José Emilio ha vivido como si se comiera a sí mismo. Todos vivimos de algo que inventamos. Por ejemplo, vivo de mis sueños, de mis nietos, de mis hijos. José Emilio, si leemos sus inventarios, vive de la realidad que todas las mañanas lo golpea. No solo son los acontecimientos políticos los que lo asolan, sino los de los humillados y ofendidos, los del hambre, los de la corrupción. Jamás se ha hecho ilusiones. La celebridad no lo abruma. Poniatowska, de 81 años, señaló que José Emilio Pacheco es una figura fundamental de las letras mexicanas. Hablo con él como si lo tuviera enfrente, dispuesto a contarse a sí mismo. Lo escucho en una conversación rica de la que me nutro. Su cultura es piedra de toque en nuestra literatura. Nadie la tiene, nadie la tiene. Pienso en él con nostalgia. Siempre tengo nostalgia de José Emilio y más ahora que no se deja ver y le llevo ocho años. Descubrirán ustedes que José Emilio Pacheco es ya y mucho antes de los 80 un ícono intelectual de México. La autora recibió la medalla de manos de Cristina Pacheco, viuda del extinto escritor. Al evento asistió la familia de Poniatowska y, según los organizadores, más de 1.500 personas que, con un sonoro aplauso, reflejaron el respeto y la admiración a Elena Poniatowska. Ambos autores nacieron en la década de 1930 y están considerados entre los principales representantes de la literatura mexicana contemporánea. Durante el evento, los escritores Rosa Beltrán, Agustín Monreal, Beatriz Mariscal Ay y Rafael Barajas El Fisgón hicieron una reseña de la vida y obra de la periodista. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision.